Los mayas están a medio día de la victoria total. Hay un silencio muy extraño bajo la lluvia. Los yucatecos que ya están subidos con sus maletas en las carretas, en los botes, bajan tantito, se asoman a las afueras de Mérida, de Campeche, de Cizal y se preguntan ¿Qué chingados pasa? ¿Dónde están esas huestes imparables que como hormigas salen de la selva y nos han estado despedazando? ¿A dónde se han ido los mayas? Iremos a un lugar sin recuerditos, sin letreos en inglés y español por todos lados. Aquí las pirámides todavía susurran y hasta la cruz, hasta la cruz habla pidiendo venganza. Porque en Yucatán no hay reforma, hay infierno. Soy Sergio Muñoz y esta es la guerra de castas. Esta es la reconquista maya. El viejo Leandro Pott contará muchos años después lo que vio de niño, lo que pasó cuando los mayas estaban por entrar a Mérida. De repente aparecieron en grandes nubes por el norte, por el sur, por el este y el oeste, por todo el mundo, las hormigas aladas, anuncios de las primeras lluvias. A pesar de las súplicas y las amenazas de los jefes, cada quien enrolló su cobija, preparó su morral de comida, apretó las correas de sus huaraches y se dispuso hacia su casa y su milpa. Esta no es como otras revoluciones. Los guerreros de la reconquista maya no son obreros de las fábricas, de las ciudades, ni una clase media ambiciosa, ni una facción militar descontenta. Son campesinos. Cuando empiezan las lluvias, el maya dice, pues estuvo rico la guerra, pero me tengo que ir a preparar la tierra, o el año que viene mi familia se muere de hambre. Así de simple. El maya vive de la agricultura en lo terrenal, porque de eso come, pero también en lo espiritual. Para él, desatender lo que le da la naturaleza es un pecado más grave que los que tú puedes cometer un fin de semana. Olvídate de las tragedias en la ficción. No hay que conmoverse tanto por culturas ficticias, por dinastías inventadas. Todo lo tienes bajo los pies en tu propio país. Míralos. Los mayas tuvieron enfrente la victoria, la llave de sus cadenas. Y su propio sentido del deber, su propia humildad, se las quitó. El ejército de Cecilio Chi, el más violento, el más descontrolado, el más exitoso, se desbanda casi por completo. Jacinto Pat, más organizado, mantiene algunas tropas. Bonifacio Novello le trae más rifles de Belice y con eso le sigue dando. Pero ya no es lo mismo. Desde el fiasco del tratado de Zucacap, la tensión entre los caciques es demasiada. En todo el territorio maya, los jefes y subjefes se vigilan entre ellos. Marcelo Pat ejecuta un lidercillo que anda proponiendo rendirse. Jacinto Pat y Cecilio Chi, los que hasta hace unos meses eran compadres, no tardan en declararse la guerra. Recuerda siempre que la política es momento. En la Ciudad de México han firmado la rendición. José Joaquín Herrera es el nuevo presidente de un nuevo México con miles de muertos, la mitad del territorio, humillación incalculable y unos milloncitos que dejaron los gringos por disque indemnización. En Mérida, Miguel Barbachano hace un maravilloso hechizo, borrar el pasado. Nunca se ordenó la evacuación de la península, nunca se ofreció la soberanía a extranjeros. El gobierno del estado de Yucatán pide ayuda a Palacio Nacional de la Ciudad de México. Se lavan las manos. Yo no me declaré neutral en la invasión, ¿eh? Ese fue el que estuvo antes. Ahora estoy yo y aquí somos mexicanos. Derrotados, pero mexicanos. Yo sí le habría entrado contra los gringos, pero apenas llegué. Barbachano aprovecha el momento. Desde Veracruz llegan barcos a Campeche con dinero, armas, balas que se suman a los que llegan de La Habana con rifles españoles. Los blancos yucatecos recuperan la esperanza y se avientan por la revancha. Avanzan al interior de la península cobrándose todo con el que se encuentren. En Tecax avientan a los mayas del balcón de un segundo piso sobre las bayonetas que ponen en el suelo. Un chamaco les llora, agarra de las botas de los soldados y tampoco se salva. Maya que se encuentra trabajando el maíz. Maya que se supone soldado retirado y se ejecuta con toda su familia. Las tropas yucatecas se encuentran en las ruinas de Tepich. Apenas hace unos meses era el pueblo lleno de gente, de vacas, donde todo empezó. La ciudad de Valladolid aparece abandonada, con la hierba crecida metida entre las casas, las campanas desaparecidas, las iglesias saqueadas, los techos quemados. El oriente de la península es un gran cenicero. Los restos de un enorme llama de libertad o de un infierno verde, de pronto, se apagó. Poco a poco, lidercillos mayas se van pasando al gobierno yucateco. Barbachano, en otro hechizo político, a estos jefes les da estandartes y en vez de batap, los llama hidalgos. A sus guerreros no les llaman indios, sino indígenas. El gobernador aplica esa maña de hasta en los perros hay razas. Nuestros mayas son civilizados. Los de allá son los corrientes, los salvajes, los anquinarios. Las tropas yucatecas, con sus hidalgos, aguantan el ataque sobre Tecax y reviran a Marcelo Pat con una bala en la columna. Los rezos, los remedios no sirven de nada. El cacique no sobrevive a sus heridas. En el velorio, Jacinto agarra a uno de los curas que tiene prisionero y le dice canté bien por el muchacho, Tata, que si su alma no va al cielo, lo mataré a usted. Después del funeral, sube borracho a su caballo y se va con sus hombres a seguir luchando. Resignado, quizá, con su destino. Uno solo puede imaginarlo, la melancolía de ese ambiente, ese otoño maya de amargura inexplicable. El aire frío y pesado adentro de los cenotes, resonando por el eco de cientos de mayas ahí escondidos con sus rifles, refugiados de la lluvia y el enemigo. Y así nada más, muere Cecilio Chi, el cacique que hizo lo que no cualquiera en 300 años, reconquistar un pedazo de América. No lo matan en combate, no lo fusilan de frente, no cae en una última escaramuza. Nada heroico, ¿eh? Lo apuñala por la espalda el amante de su mujer, su propio secretario. Los mayas dan al cacique un funeral de rey y a sus asesinos los machetean vivos y avientan sus pedazos al monte a que se los coman los animales. Meses después de aquella conspiración, poco queda de esa imparable reconquista maya. En Occidente, un Jacinto Pat derrotado, su poder disminuido y repartido entre él, José María Barrera y Bonifacio Novello. Un oriente sin cabeza, el poder difuminado entre Florentino Chan y Venancio Pec. Poco más que bandoleros, mucho, mucho menos de su fallecido cacique. Yucatán tiene ahora por toda la península dos tipos de ruinas. Las antiguas, como Chichen Itzá, todas las que conoces de las postales y los folletos y las fotos. Las de los imperios antiguos. Pero ahora también están las nuevas, como Tepich. Las del imperio que pudo haber sido y ya nunca lo fue. Y si los hubieras no existen, ¿por qué será, por qué será que duelen tanto? Las del imperio que pudo haber sido y ya nunca lo fue.